Ok. Buenísimo. ¿Qué onda, Gires? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Pepe. Muy bien, muy bien. Pues creo que nada. Bien, aquí andamos en Ensenadita y con el gusto de saludarte como siempre a ti y a toda la comunidad. Oye, hace un buen rato que no te veíamos por estos rumbos, tenías trabajo que no te permitía estar en entrevistas y esto, ¿no? ¿No? Así es, fíjate que, digo, por fortuna tuvimos una temporada de mucha chamba. De hecho, ya escasas veces me podía conectar a los en vivo. Todos los días los veía, pero pues ya en el diferido, ¿no? Buenísimo, Gires. Aquí andamos como siempre con ganas. Eso sí, con Gires, yo creo que no hemos dejado la conversación todo este tiempo que no te pudimos ver por aquí. Es casi diario, pues, de todos los temas nacionales e internacionales también, pero sobre todo mucho en el tema nacional, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y ha habido, pues, muchas cosas muy interesantes. Pero el otro día le preguntaba, Gires, ¿cómo veía él como abogado y también como experto en tema político, cómo veía el tema del INE? El INE, pues, para los que no saben, que nos ven de otros países, pues, es nuestra institución en el tema electoral. Pues, la única institución que tenemos en ese tema, ¿no? La más importante de todas en ese tema y, pues, ahorita se intenta hacer un cambio. ¿Qué significa esto primero que nada, Gires? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que está pasando? En la práctica parlamentaria, las reformas electorales siempre se han venido dando al término de una elección presidencial, poniéndola a prueba, por así decirlo, en la intermedia. En este caso, el INE ha sufrido varias modificaciones. Creo que la más importante fue la reforma del 2014, que viene a atender, pues, las inconformidades de la oposición, que en ese caso puntualmente sería tanto el PAN como Morena, derivadas de la elección del 2012. Una de las grandes inconformidades que ha habido y ha existido históricamente con el INE es el proceso de selección de los consejeros. En esta reforma del 2014, se abre una nueva forma de cómo elegir a los consejeros, que es parte de la reforma que ahorita vamos a ver, que se quiere volver a cambiar. Los consejeros del Instituto Nacional Electoral son electos por convocatoria abierta, a diferencia de como eran antes, que eran estas ternas que los mismos partidos proponían, y de ahí se hace una negociación. En esta convocatoria abierta hay una serie de requisitos para participar, de ahí se pasa a lo que es un examen, de ahí se pasa a un ensayo, se van eliminando aquellos que no tengan la capacidad técnica y jurídica para poder afrontar ese compromiso, para posteriormente ya tener una última terna, que esa sí la elige el Congreso. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque sí hay mucha desinformación en cómo llegan los consejeros, y sobre todo porque es atípico que faltando dos años para la elección presidencial se genere una reforma, y sobre todo una reforma que viene o intenta cambiar absolutamente todo del funcionamiento de los procesos electorales en el país. O sea, ¿no es exagerado entonces decir, porque he visto mucho estas opiniones, ¿no es exagerado entonces decir que básicamente sería destruir al INE? Sí, totalmente. Digo, la palabra destruir también trae una connotación negativa, implícita. En lo particular, yo se veo muchos riesgos en este tipo, en esta reforma, sobre todo por los tiempos que quedan para la elección presidencial. Es una reforma que viene a cambiar totalmente el funcionamiento del INE. Es una reforma muy centralista y es una reforma que cambiaría las reglas del juego, lo cual genera de entrada una incertidumbre para todos aquellos que pretendan participar como candidatos, no solamente para la presidencia, sino para las diputaciones, para las gubernaturas. Absolutamente es cambiar las reglas del juego antes del juego. O sea, ya los tiempos ahorita, la verdad, sí se ven muy próximos, porque, ojo, quizás muchos podrán decir, oye, pues faltan dos años, estamos en muy buen tiempo. El proceso electoral empieza el próximo año. El proceso electoral del 24, si no mal recuerdo, empieza en octubre del próximo año. Primeramente, se tendría que hacer una reforma constitucional, que es lo que donde se necesitaría la mayoría calificada, que son dos terceras partes de la Cámara y del Senado, y posteriormente las modificaciones reglamentarias o legales. O sea, sería una reforma constitucional para después hacer una serie de reformas a la ley electoral y ya en ese tiempo ya poder tener este nuevo mecanismo. Una reforma de este tipo, ya con sus leyes secundarias, un año es un plazo bastante corto. Ahora, la discusión como tal de la reforma no ha iniciado. Se está previendo y lo declaró, si no mal recuerdo, ayer o antier, el dirigente de los diputados de Morena, Ignacio Mier, que la tienen pronosticada para que se vote a principios de diciembre. Estás hablando que tendríamos una discusión de menos de un mes y una reforma con este calado pues sí se asusta el que se quiera sacar de manera expresa. Es cierto que ya se conoce gran parte de la reforma, sin embargo, creencia personal, ya como se ha venido comportando el tema de las reformas en caso de que pase tendría que pasar primero con los votos del PRI, señalo los votos del PRI porque parece que Acción Nacional ha declarado contundentemente que no va con esta reforma, de misma manera Movimiento Ciudadano, Grupo Plural en el Senado y teniendo el antecedente de lo que pasó con la reforma del quinto transitorio para la militarización, pues puedo suponer que lo que terminarán haciendo es una reforma menos agresiva propuesta por el PRI y con eso poder conseguir los votos, que fue eso como hicieron el tema de la militarización. Hay que recordar que primeramente Morena pretende hacer una reforma al artículo dentro de la Constitución, no consigue los votos y el PRI presenta una reforma al transitorio para poder extender el plazo de los militares hasta el dos mil veintiocho que al fin y al cabo esa era la intención de gobierno pero es una forma de poder justificar el voto. Entonces, es muy probable por, ahora sí que leyendo el contexto de las expresiones tanto de la dirigencia de Morena, del mismo presidente, de algunos diputados y senadores, pues que la negociación es directamente con el PRI y que ese fuese el camino de cómo poderla sacar avante, ¿no? Y parte de esta reforma, Gires, me imagino que habrá algunos puntos que quieras comentar, pero me llama la atención que se habla de este, el voto electrónico. Sí, ojo, y también obviamente estamos, creo que es de dominio popular, en un contexto de mucha polarización. Por una parte, el lado gubernamental, por así llamarlo, pues te dice que la reforma es perfecta, que esto viene a acabar con la corrupción, que esto viene a darle mayor legitimidad, bla, 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 que no es así, y por otra parte la oposición dice que la reforma todo es malo, que nada de esto sirve, que hay que desecharla de lleno y que ni siquiera vale la pena discutirla. La discusión para mí enriquece y es necesario con mucha responsabilidad, no haciendo las cosas de forma express, y por supuesto que tiene cosas positivas la reforma, no todo es negativo. Una de ellas, como bien señalas, es el voto electrónico. Ahora bien, no solamente se trata de decir ah, es que el voto electrónico y tanto, no, el tema es cómo lo vas a hacer, y me voy a ejemplos muy concretos. Nos dicen, oye, traemos en México alrededor del 86% de adjudicaciones directas, no de licitaciones. Entonces, si a mí me dicen que van a implementar el voto electrónico, pero se va a adjudicar y no licitar, pues de entrada yo te diría pues que huele bastante mal. Entonces, son el tipo de cositas que ya debería de tener una propuesta de este calado para tener una certidumbre y no generar especulaciones que se pudieran dar o que pudieran mermar inclusive las bondades que pudiera traer esta reforma. El voto electrónico es una de las cuestiones que me parecen positivas, trae por ahí el tema de reducir el porcentaje de la revocación de mandato, me parece también que abona a la democracia, pero trae otras cositas que realmente pueden ser muy preocupantes. Voy a empezar con, si me permites, te la voy a ir desglosando, no sé si te parece bien. Sí, claro. Ok, mira. Habla en el artículo 41 en la propuesta, te habla de la eliminación de los OPLES. los OPLES son los organismos públicos locales, serían los institutos locales, vaya. ¿Qué es lo que pasa si tú desapareces a los OPLES y más bien un poquito más atrás? ¿Por qué nacen los OPLES? Con el IFE teníamos una centralización de la democracia. es muy distinto cómo se debe de conducir una elección en Monterrey, en Nuevo León, en tu estado, como en Baja California. El tema de la pronta respuesta de los tribunales y de los mismos institutos sí depende mucho de que localmente sea donde se toman las decisiones y existiendo ya las instancias federales como lo es ahorita. El tema de desaparecer los OPLES y que el Instituto Nacional sea quien concentre nos va a llevar a dos problemas. El primero de ellos es que si existe una cargada como puede existir tanto con el sistema actual como con el sistema que se propone, pues esta cargada va a impactar a los 32 estados. Habría mucho menos autonomía y soberanía para los estados en sus ejercicios democráticos. Y otro de los problemas va a ser lo tardado que se van a dirimir las controversias electorales. Cuando hay una controversia electoral lo primero quien primeramente los atiende son los los OPLES dentro de su consejo electoral. De ahí pasan a los tribunales locales y existen las instancias federales. Pero eso nos permite una mayor prontitud de atender estas controversias. Al momento de concentrar esto y desaparecer los tribunales electorales, pues yo sí lo veo muy peligroso porque vamos a volver a una posibilidad no lo podemos dar por hecho de que se tenga cooptado el tribunal federal, que se tenga cooptado el instituto federal y pues entonces ya no tenemos ni para dónde hacernos. Con los OPLES lo que nos garantiza es una mayor pluralidad. Ahí hay un argumento que a mí en lo personal me parece muy sesgado y es que dicen que en los OPLES pues hay mucha intervención de los estados, de los gobiernos y de los partidos que sí es cierto si hay una intervención directa que se tiene sin embargo si se lleva a cabo esta reforma pues sería concentrado en uno solo. Como queramos verlo con todas las partes negativas pues ahorita existen 32 que es imposible que un solo partido que una sola corriente coopte los 32 que se debe de mejorar por supuesto. Es importante también señalar y me voy pasando a otro de los puntos de la reforma que actualmente para tú ser consejero de un OPLES es un proceso de selección bastante rígido o sea desde los requisitos para tú postularte a llevar todo el proceso por ahí un amigo un buen amigo mío que es especialista en la materia electoral concursó para ser consejero llevó hasta la última instancia que es la entrevista con los consejeros que ellos le hacen una serie de cuestionamientos hacen una evaluación y ellos ya son quienes designan previo a eso pasan por una serie de exámenes que te garantiza que la persona que llegue a ser consejero pues tenga los elementos técnicos para poder tomar las decisiones en materia electoral la propuesta perdón me gustaría nomás acotar porque escuché por ahí un ejemplo muy bueno en este tema que yo no lo había pensado de esa manera pero se me hizo interesante decir es que se busca por lo que entiendo Gires y si no corrígeme por favor se busca que los consejeros sean electos ¿no? y lo que decían en este ejemplo decían es como si tú vas a LIMS y no y le dices oye bueno queremos que que el que es director de LIMS y que los que son los doctores y las enfermeras pues que se elijan por voto popular y no importa si eres doctor no importa si eres enfermera realmente o no que se elija por voto y el que me cae bien pues que que entre doctor que entre de imagínate o sea eso no no es posible obviamente en un en un hospital pero tampoco debería ser posible pues en una institución electoral porque si tú los si vamos a decir el pueblo por decirlo él elige a los consejeros pues va a elegir al popular pero no al que más sabe y en este punto pues necesitas que sea el que realmente conozca del tema electoral que conozca la ley o sea vamos que que en ese sentido pues sí me 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 gustó el ejemplo que pusieron lo escuché por ahí en en código magente y se me hizo interesante y y este y te pone luz como pues es algo un un tema muy sensible ¿no? No totalmente y mira no solamente son los consejeros son los magistrados del tribunal y están bajando los requisitos entonces como como sería el sistema propuesto ahorita en esta reforma del presidente es que el poder judicial la suprema corte mande una terna de 20 candidatos 10 mujeres 10 hombres para consejeros y para magistrados que el legislativo mande una terna de 20 10 hombres y 10 mujeres y que el ejecutivo el presidente mande su terna de 20 10 hombres y 10 mujeres para consejeros y para magistrados estamos hablando que tendríamos 120 personas haciendo campaña para poder ser electos o sea desde ahí ya suena no solamente poco práctico sino inviable lo que ellos donde ellos se sustentan es que dicen que los consejeros dentro de una legitimidad democrática que es el pueblo el que los debe de elegir nosotros vivimos una democracia representativa la legitimidad democrática de los consejeros se sustenta en la legislación que vaya a la redundancia son los legisladores electos por voto popular quienes ponen las reglas del juego quienes sacan la convocatoria y quienes vigilan el proceso que es otro de los argumentos que en mi entender es bastante falaz es decir que sería quitarle el poder a los partidos y que sea la sociedad quien haga la elección por el contrario quien tiene el poder legislativo por lo regular la mayoría en los poderes legislativos va acompañada con quien gana la elección presidencial entiéndase el ejecutivo suele ser similar en mayoría en el legislativo y esto lo vimos en el 2018 esto lo vimos en el 2012 esto lo vimos inclusive en el 2006 no se diga en el 2000 y nos vamos para atrás y siempre ha sido así en este momento en una crisis que estamos viendo hay una injerencia muy fuerte del ejecutivo en el poder judicial ahorita cuentan con cuatro ministros que a claras luces y lo puedes ver en las votaciones han sido incondicionales al gobierno lo cual nos indica que estos 60 candidatos para consejeros y 60 candidatos para magistrados pues gobierno va a proponer a 50 ahora ¿quién está en posibilidades de hacer una campaña nacional? pues realmente el que traiga el apoyo de los partidos o sea no veo la parte lógica de que esto despartidice por el contrario va a fortalecer la injerencia de los partidos políticos sobre todo del partido que está en el poder en este caso sería Morena pero a lo mejor en otros años va a ser otro partido y olvídate o sea le estás entregando de una u otra manera el instituto electoral al gobierno en turno y es ahí donde radica la peligrosidad ¿algún otro punto que tú veas negativo? digo porque pareciera como que este nos dirigimos a a un no sé como a una cercanía a lo que a lo mejor vivíamos cuando este obviamente con sus diferencias con este Lázaro Cárdenas ¿no? o sea de como mucho control del estado ¿no? tema educación tema este sindicatos ha ido controlando ha ido controlando ha ido controlando más todo todo centralizado este no no me voy al extremo del partido único de China pero pareciera como que cada vez se centraliza todo más hacia el poder y íbamos hacia el lado opuesto si íbamos a la idea de que íbamos a a tener más división de poder que había más autonomía por las instituciones y por los gobernadores etcétera y ahorita como que se da un giro y se quiere regresar ahora otra vez a la idea de centralizar todo ¿no? claro digo haciendo un análisis de las propuestas de gobierno y de cómo ha ido avanzando pues hay una hipercentralización cada vez el gobierno federal el ejecutivo está absorbiendo atribuciones está haciendo legislaciones donde concentra el poder y lo más claro que es donde cuando tú quieres entender hacia dónde va un gobierno tienes que ver el presupuesto y tú viendo el presupuesto te das cuenta que estamos en un gobierno sumamente centralista hay por ahí tenemos que tener mucho cuidado en lo que es el discurso político y lo que ya es la letra de las propuestas en el discurso político y lo acaba de reiterar el presidente en su mañanera hablan de eliminar los primominales que en cierta forma sí y de que ahora van a quitarle el poder a los partidos porque van a eliminar a los primominales por el contrario lo que se está proponiendo es que ya no exista el voto uninominal el voto uninominal es cuando tú votas por Juan Pérez para diputado lo que se está proponiendo ahorita es que se hagan unas listas que emanan de los partidos políticos se van a en lugar de ser 300 distritos va a haber como por decirlo de una manera 32 circunscripciones que sería una para cada estado y tú vas a votar una lista que el partido te va a proponer realmente lo que va a terminar pasando es que vamos a votar solamente por algo similar a los primominales aunque no se llamen primominales otro de los problemas que genera esto es para los para las candidaturas independientes que te dicen ellos van a presentar sus listas y tantan no pero un candidato independiente no va a estar en condiciones de poder hacer campaña en todo un estado a lo mejor en estados muy pequeños tendrá la posibilidad pero no me imagino un candidato independiente teniendo que hacer campaña para toda la ciudad de México en lugar de hacerlo para un distrito en concreto que tiene una cantidad poblacional si no mal recuerdo de 300 mil y que es más acorde que lo puede poner en igualdad de competencia hasta cierta manera no está en igualdad pero hay más posibilidad y se pierde la esencia del independiente porque esto obligaría a que el independiente tenga que aliarse con otros independientes supongamos que tú te vas como independiente quieres ser diputado independiente de Nuevo León y yo también pero tú piensas de una forma muy progresista muy positiva en muchos temas y yo pienso todo lo contrario tendríamos que estar aliados para poder hacer nuestra lista y poder participar aunque tú no te das nada que ver tu forma de pensar con la mía esto lo que va a venir a hacer es a fortalecer el tema de los partidos políticos y por eso el riesgo que se ve en esta nueva forma de poderlo hacer en el discurso dicen ellos no, no, no es que la lista la fórmula en que se va a integrar la lista el ciudadano va a decidir y lo va a poner en la forma que él quiera pero en la letra no se lo especifica de esa manera entonces ¿por qué nos vamos a tener que creer que lo van a hacer de una manera cuando no lo están poniendo en el texto legal o sea en la reforma no viene cuál es la fórmula detallada o no viene un sistema que permita al ciudadano tener una mayor representatividad sino que sea el partido quien lo quien lo elija y quien prepondere en cómo van ahora bien en ese mismo rubro por ahí en otro de los artículos te habla de las suplencias ¿qué pasa cuando un diputado falta? o sea un diputado fallece y el suplente por X o ya no puede acceder a la curul aquí dependiendo los tiempos se puede convocar a otra elección dependiendo el tiempo que tenga la legislatura en este caso no en este caso se va a tomar la lista y aquel que seguía en orden prelatorio propuesto por el partido pues va a acceder de forma automática ¿por qué el riesgo de esto? y es lo que pasó hace algún tiempo con el que el tema de las juanitas no sé si lo recuerdas que fue uno de los primeros ejercicios de intentar la paridad de género donde decían que tenía que ver cierta cantidad de candidatas mujeres entonces muchos políticos perversamente ponían a la esposa ponían a alguna mujer de confianza ellos iban como suplentes ganaba la mujer y ellos hacían el cambio la quitaban y entraba él al poder cumplían la ley pero pues era una forma tramposa de poder cumplir el tema de género aquí pudiera pasar lo mismo yo meto una lista con personas que sé que tengan cierto arraigo hago un convenio con ellos tengo un acuerdo político ¿sabes qué? pues ahora vas a separarte del cargo y yo que estoy en la lista pero que nadie me quiere me pongo abajo y subo automáticamente esos son los peligros de esta reforma bueno algunos de los peligros de esta reforma ves como alguien aparte del PRI ves algún otro partido que pudiera ser convencido para apoyar esta reforma el PRI ha insistido en que no pero pues ya vimos lo que hizo con el tema de la militarización que decía que no y a la mera hora pues con que convenzan algunos cuantos con eso es suficiente ¿no? así es mira difícilmente como partidos no lo veo insisto creo que PAN-MC van a ir en bloque totalmente en contra Grupo Plural que es un grupo de 5 o 6 senadores no recuerdo bien que están sin partido como tal también se han manifestado totalmente en contra en el Senado en el PRD pues ya lo vimos con Mancera que le dio el voto para la militarización pudiera pasar algo similar los números ya los vimos o sea la reforma que pasó al transitorio quinto pues son los números que necesita el gobierno y son los que ya pudo convencer una vez muchos de ellos ya se han manifestado en contra de la reforma Beatriz Paredes por ejemplo ella votó a favor de la militarización y ella ya salió a decir que ella va en contra de la reforma pero pues tristemente entre el dicho y el hecho pues hay un gran entrecho tenemos que estar muy atentos a cómo va a pasar esta reforma a mí lo que me preocupa es que hay señales evidentes de que ya tienen los votos y lo digo por el hecho de las declaraciones que han que han dado los miembros de gobierno especulaciones que han dejado entrever como que ya están negociando con algunos diputados que ya están negociando con algunos senadores y traemos este antecedente de la militarización que realmente pues es lo que abrió a que se a que se suba a este tema si esa reforma no hubiese pasado pues la reforma electoral se hubiera enterrado exacto exacto o sea como que eso abrió la posibilidad de que sí se pueda dar esta esta reforma algún otro punto que quieras tocar del tema de la reforma que tiene la atención sí y mira insisto no todo es malo por ejemplo la reducción de diputados y senadores a mí me parece inclusive necesaria o sea es cierto que tenemos un exceso sobre todo en la cámara de diputados tenemos 500 diputados fácilmente se pudiera reducir a 300 pero reducir a 300 no significa como mucha gente lo ha planteado ah no pues quita los 200 plurinominales y tan tan hay que entender la función que tienen los plurinominales la figura del plurinominal nace para poder dar representación a aquellos partidos que no que no han ganado elecciones pero que tienen un apoyo popular actualmente es del 3% teniendo el 3% la votación general ellos ya pueden acceder a las plurinominales de esta manera es como pudo llegar a tener representación el PAN a finales de los 80 en los 90 el mismo PRD después Morena y todos los demás partidos es necesario que tenga una representación porque es la forma de generar contrapesos ahora la eliminación de diputados es correcta pero tienes que mantener siempre que hayan contrapesos y que no existan las mayorías absolutas al interior actualmente se le da la vuelta por medio de las alianzas sin embargo en teoría no puede haber una sobre representación de un partido dentro del legislativo de tal manera que obligue al ejecutivo a generar consensos al interior y de esa manera se evita la autocracia que haya un partido hegemónico que las decisiones del ejecutivo pasen sin ningún problema ahorita están pasando de esa manera pero por una vuelta que le han dado que eso es algo que se debe regular que es la sobre representación al interior de los congresos ahora pudiera haber alianzas o coaliciones de gobierno que se le llama posterior a la parte electoral por supuesto lo que se debe evitar es que las alianzas electorales pues terminen teniendo una sobre representación en el congreso y este es un tema que se pasa por alto de hecho si esta reforma pasa como está siendo planteada pues pasaría eso inclusive garantizaría una sobre representación aquellos que apoyan al gobierno actual pues te lo dicen oye pues es que yo confío en este gobierno y por mi está bien que tengan el 70 80% de los diputados pero no debemos de pensar las reformas en torno a una figura o a un partido que pasa si digamos lo que llega un partido tipo bolsonarista y llega con una representación total pues olvídate y llega un partido que no te gusta exacto exacto